Este martes 24 de mayo iniciaron oficialmente la sobra de extensión de la ronda del Sinú en la margen izquierda de Montería, contratadas por el Fondo Nacional del Turismo, FONTUR, entidad que además ejecutará los trabajos y tendrá a cargo la interventoría. En total se invertirán casi 10.000 millones de pesos en la ampliación de un nuevo tramo de 300 metros lineales de ronda. Desde la sede de la alcaldía en la margen izquierda con sentido norte entre la calle 33 y 36 del barrio Juan, la nueva extensión de ronda contempla senderos peatonales, plazoletas con mobiliario urbano, bancas, volardos, cicloparqueaderos, puntos ecológicos, ciclorrutas, miradores, dos embarcaderos, área de gimnasio al aire libre, juegos infantiles y obras de paisajismo. Con la ampliación de la ronda del Sinú en el occidente la ciudad Montería aumentará su índice de espacio público, además las obras servirán para contener los procesos erosivos en la orilla del río Sinú.